Hey Chula, dime cómo estás Tú puedes ser más, me encanta tu sonrisa Son tus ojitos los que me paralicen Quiero conocerte más, dime que sí No lo pienses más, vamos a salir Esto es así, yo soy el MC Tu es mi poesía para escribir Te invito, vamos por un trago Un helado, una peli o trabados Después de fumar es que vamos a estar No lo pienses más, acolocados Te vas a gustar, dime que sí Te voy a robar solo para mí Dime dónde estás, que yo voy por ti Quiero saber todo de ti Estoy pa' ti desde que vi tu foto Que ya ni duermo, ando como loco Pensándote, imaginándote No hay espacio para el ayer Quiero conocer lo profundo de ti Sentimientos, temores, errores Sí, una lista inmensa de defectos Virtudes y complementos Que me atraen más, tú eres mi paz Tranquila que no tiempo cuentos Sabes cómo es esto, me besas, te toco Empieza el proceso y el resto En corto lo sabes tú Secretos prohibidos juntos al desnudo En lo que quiero beba Que seas mía, toda completa Te haré el desayuno en la cama Tu cuerpo, mi cuerpo, una pizca de ganas Y deseo, vas a sentir que tocas el cielo Lo que no te han hecho Voy a hacerlo yo, despacio y lento Pa' que lo divulguen el bombón Quiero sentirte cerca a tu perfume Aromas, sabores, partes que consumen Y me suben Voy a besar tu cuello, explotar tu pecho Tú que el caramelo me da el derecho Es un hecho de que yo soy tu dueño Ma' real party, sin igual Sentimientos sinceros te voy a dar Especial, déjame intentar Que la idea es que no tenga final Todo esto, voy a meterme dentro de tu cuerpo Vamos a aceptar mis sentimientos Escribamos el más fino cuento Que no voy a hablar ni con el tiempo No cramps on the bed Hey, hola Dime cómo ¿Dónde estás? ¿Cómo tú estás? Sabes hermosa No te dejo de pensar Deja que sea El dueño de tu cama No tengas miedo, olvida los nervios Hoy yo voy a cuidarte en serio Yo la amo, deja el misterio Que yo voy a seguir al acecho Buscándote, peleándote Quiero que seas mía mujer Todos los días de la semana Quiero que solo sea mi dama Una oportunidad es lo que pido más Sé que voy a conquistar tu palpitar No digas nada, es algo normal Cierra los ojos que vas a volar En un viaje infinito Ven a mí que te necesito Deja que esto fluya suavecito Vamos a pasarla bien rico Sé que sí, que te gustó a ti Sé también que piensas en mí Estoy pa' ti, sabes que sí Me deja, voy a hacerte feliz No, no lo pienses más Hagamos que esto se haga realidad Dime dónde estás Que voy a robarte pa' la eternidad Sé, hola Dime cómo estás Debes ser hermoso Me encanta tu sonrisa Son tus ojitos los que me paralizan Si ya ni duermo en tu retrato Aquí lo llevo Quedan mi verso Sentimientos que en silencio No atrevo a confesarte Quiero enamorarte Quiero enamorarte Quiero enamorarte Quiero enamorarte Debes ser muertes Para la eternidad Quiero que me acre Y Quiero هنا